¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Coronado. Soy representante del Banco Interamericano en la República Dominicana. Hoy me encuentro en el Parque Colón, plaza principal de la ciudad de Santo Domingo, rodeada de edificios de historia de más de 500 años. Este es un proyecto emblemático, no solo para el país y para el continente, sino también representa la historia de las Américas de más de 500 años. En el 2011, el Banco Interamericano, con el liderazgo del gobierno, tiene la oportunidad de entrar a financiar la recuperación del centro urbano de la ciudad. El 75% de los recursos de la operación han estado destinados a la recuperación del espacio histórico de la ciudad y acciones puntuales que buscan la recuperación de los espacios públicos de la ciudad. Adicionalmente, se han destinado recursos para la rehabilitación de edificios icónicos que componen la ciudad, como la Fortaleza Osama, la Casa de las Atarazanas, donde se van a exhibir los diferentes tesoros recuperados de los galeones y adicionalmente un centro de atención y vigilancia para dotar a la zona colonial de la seguridad que demanda el tener a la ciudadanía participando o involucrada en las diferentes actividades y las visitas del turismo internacional. Y adicionalmente, hay recursos que han estado destinados, actividades relacionadas con la pequeña y mediana empresa, mediante la profesionalización de los diferentes empresarios que elaboran en la ciudad colonial. Estos empresarios han vuelto a motivar e incentivar la ciudad para que sea hoy en día un centro cultural donde la población pueda estar participando. Nosotros abrimos justamente cuando se inauguró esta nueva etapa de la ciudad colonial. Hemos visto un crecimiento en los visitantes de la ciudad colonial y también vemos cómo los turistas que están visitando el destino Santo Domingo se sienten más cómodos caminando por las calles que ahora están más adecuadas para el peatón. Hoy en día podemos ver el impacto que se ha generado, no solo con la recuperación histórica y el patrimonio cultural de la ciudad, sino con su revitalización para aquellas personas que tuvimos oportunidad de venir para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Al día de hoy hay una gran transformación. Estas plazas están llenas de vida, cultura, música, como podrán oír en el fondo de esta presentación y con una serie de elementos enriquecedores que la hacen única en el contexto de las Américas. Así que los invitamos y podrán ver la transformación y los cambios que estamos logrando y mejorando vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!